Aquí vamos a tener que hacer las observancias, las modificaciones correspondientes para adecuar realmente en qué debe consistir la iniciativa, que exista la claridad absoluta respecto a las funciones que cada uno de los legisladores deben de tener y desde luego no hacer mal uso de los derechos que en un momento dado también tienen cada uno de ellos. Yo creo que está plasmada cuando realmente se actúa con la ética que le corresponde a cada uno de los funcionarios que gozan en un momento dado de este privilegio. Cuando se exceden en un momento dado en las funciones, pues es donde vienen las observaciones, donde vienen los problemas. Yo creo que la Constitución maneja perfectamente esto, pero no hay nada como que quede con toda la claridad, bien plasmado donde corresponde y que cada uno de nosotros estemos enterados perfectamente de cuál es nuestra forma. Bueno, hay muchas cosas que en un momento dado le tienen que dar continuidad. Yo estoy seguro que tendrá que haber un periodo extraordinario porque hay muchísimas cosas pendientes, hay muchas iniciativas en congeladora, hay muchos puntos de acuerdo rezagados. O sea, sencillamente ahorita para presentar un punto de acuerdo en el Senado, pues prácticamente se me tardará alrededor de unas ocho o diez sesiones para que salga todo lo que está agendado. Entonces, yo creo que la única forma es también meter un periodo extraordinario y que le demos un avance considerable.